Primero, de izquierda a derecha, en las filas superiores, Kevin Carlos murió bajo custodia en la presión de Cuivacán de Mayabreque. ¿Qué dijo? ¡Ha dicho! Cuivacán de Mayabreque. ¡Que aprendas a hablar, coño! ¡Eso digo! Esa que se hace nota, la juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, me hacen la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, me hacen la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, invitándola a que se suscriban al canal de Jóvenes de Revolución, nuestros hermanos, ahí están. Son más duros que el caguirán, igual que el titán. Así que suscríbete al canal de Jóvenes de Revolución y participas a tus likes, comparte la directa. Estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes de Revolución, que lo dice el titán de Cuba. ¡Abrazón vos! La paz no es solo un derecho legítimo de todos los pueblos y de cada ser humano. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. La región y el mundo necesitan la paz para concentrar toda su capacidad, inteligencia y recursos en enfrentar a los verdaderos enemigos de nuestra especie. El hambre, la pobreza, el cambio climático, el analfabetismo, las enfermedades, el agotamiento de los recursos naturales y la creciente marginación a que está sometida hoy la inmensa mayoría de la población mundial. Honremos a los gigantes héroes de nuestra América. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, cooperación. Ante la diversidad, más unidad. Ante la guerra y la violencia, defendamos la paz. Muchas gracias. Ante la guerra y la violencia, defendamos la paz. Ante la guerra y la violencia, defendamos la paz. Muy buenas noches familia, abrazongo fortísimo. Hoy es viernes y después de una semana cargadita de denuncias, nos permitimos traer algo para divertirnos desenmascarando a dos ratas embusteras. Y es que les tenemos hoy una entrevista del terrible periodista Kao con María Huerlao. Muy bien, vamos a hablar de la criminalidad del régimen castrista en cifras. Nos acompaña María Huerlao. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Directora ejecutiva de Archivo Cuba. Bueno, a Huerlao, como lo veremos en el transcurso del video, la llamaremos María la del Barrio. Sí, sí, a la que le dicen la loca. A María la del Barrio le dice la loca. A María la del Barrio le dice la loca. Es un comentario más de boca en boca. Pues comencemos escuchando la primera declaración que da Kao el desguasado y que demuestra el nivel de bobería que posee. A ver, esto de las cifras es algo que yo sinceramente he aprendido con los americanos. Claro, claro. Las cifras, al contrario de ser frías, develan la realidad. Que me lo estapó en el hicero. Pero vayamos por partes, familia. ¿Quién es María Huerlao? ¿Alguien lo sabe? Yo, yo. ¿Alguien? Yo sé, yo sé. Pregúntame, pregúntame. María la del Barrio Huerlao nació en agosto de 1959 aquí en La Habana, en Cuba. Salió de Cuba poco después del triunfo de nuestra revolución y el padre se unió a los movimientos anticastristas hasta que falleció como mercenario de Girón. María estudió en la Universidad de Yorktown. En 1993 regresa a Estados Unidos y se incorpora a su guerra contra Cuba bajo el velo de Defensora de los Derechos Humanos, junto a personajes como Ricardo Bofill, Armando Lagos y Elena Mederos. Ya en el 2001 fue fundada Cuba Archivo por el fallecido Armando Lago y María la del Barrio, con sede, por supuesto, como no podía ser de otra forma, en Washington y con su oficina principal en New Jersey. Como que ya le estoy entendiendo, es que tal? Pero veamos, veamos a qué se dedica Archivo Cuba. ¡No me dé a mi cuenta, cuenta! Free Society Project, también conocida como Archivo Cuba, se trata de otro de los varios engendros de la guerra contra Cuba. Afirman dedicarse a promover los derechos humanos mediante estudios y publicaciones. Se podría afirmar, a puro olfato o familia, que se trata de otro de los variados engendros de la guerra contra nuestro país que, desde los inicios mismos de la revolución en 1959, fueron desarrollando los servicios especiales de esclavos desunidos. Meio raro, eh? Veo mi cara. No sé. Sin entrar a detallar las trayectorias de sus directivos y equipos de trabajo, no asombra que, en su junta asesora, aparezcan figuras con claras y publicitadas relaciones con la CIA y la alta política americana. Mencionemos solo dos casos de los notables asesores. El primero es Carlos Alberto Montaner, a quien se presenta como editorialista y periodista. Y el segundo, el embajador Otto Reich, cuyas cartas credenciales lo identifican como consultor y ex subsecretario de Estado y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Quedan claros entonces los vínculos muy, pero muy cercanos de Archivo Cuba con la CIA y el gobierno americano, ¿verdad? Más claro ni el agua. Dicho esto, vamos a la entrevista en cuestión, familia. Miren bien. Que esto es para que miren bien. Entre el 2018 y el 2023 tenemos 347 muertes y desapariciones documentadas atribuidas al Estado cubano. El año pasado hubo muchas más, hubo muchas muertes en intentos de salida. Es muy compleja la entrevista. María, la del barrio, tiene sus problemitas. Veamos la tabla. 347 muertes y desapariciones. 347, 47. Vamos a decirle que es un burrito. Bueno, además de que se le pierde un año, dice que son muertes y desapariciones atribuidas al Estado. Pero ella dice que hubo muchas muertes por intentos de salida del país. Es decir, el Estado cubano los pone en una balsa y un avión. Pero señora, sea seria. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponernos serios. Vamos ya a dejarnos aquí de tonterías. Pero veamos otra pifia de María, la del barrio. 4, y ya hay varios casos que están en tiempo real. Bueno, todavía no se han recogido la base de datos por falta de tiempo. Pero por lo general, nuestra base de datos es en tiempo real. Se meten los casos a medida que van entrando y las ediciones de los otros casos. No entendí. Pero sigamos escuchando, familia. Vamos con el siguiente. Y aquí nos tenemos que poner muy serios, ¿eh? Que sabemos que la cifra real es mucho mayor, especialmente en las prisiones de Cuba. 15 minutos más tarde. Hay un número, yo creo que determinado en algún momento, de prisioneros del 11J que han muerto en las cárceles. Y que se han reportado bajo custodia o que los han soltado ya para que mueran. Poco. O sea, en realidad, ahora mismo no me viene a la mente así un caso. El año pasado había por lo menos uno. Dos. Había uno. Uno o dos. No, no. No se entiende nada. Pon subtítulos. O sea, que nosotros sepamos, no han muerto tantos. Toma. Pero sigamos, familia. Y abróchense los cinturones, que esto ahora se pone bueno de verdad. Ahora sí vienen los chidos. La definición de asesinato extrajudicial es a manos de un agente del estado. Un policía que en la calle mata a alguien. A ver, Mariala del barrio, esos son que los policías los matan sin proceso legal. Algo así como lo que le hicieron en Estados Unidos a George Floyd. ¿O así? Taquilla ya aún fue interceptada en su coche, en el parking de un comercio local de Ohio. Uno de los empleados la acusaba de haber robado unas botellas de alcohol. Un agente se acerca a su ventanilla y le pide en repetidas ocasiones que salga del coche. Ya aún intenta mover el coche y el agente dispara. Un médico que presenció la escena trató de asistir a la joven de 21 años, pero nada pudo hacer por su vida y la del bebé que esperaba. O de esta otra forma. ¡Qué país! Este país es una mierda. Bueno, son solo algunos, pero ocurridos en los esclavos de Unidos. Pero veamos las cifras que Kao tuvo que aprender de los americanos. A ver, esto de las cifras es algo que yo sinceramente he aprendido con los americanos. Pero aquí en Cuba sabemos bien lo que nos brinda. La policía de Estados Unidos mató a 1.183 personas en solo 2022, lo que lo convierte en la cifra más alta desde que comenzaron a realizar registros en el 2013, según indica el informe de mapeo de la violencia policial. Pero entonces, María, ¿quién realiza esa práctica? Fíjate, son 1.183 personas asesinadas por la policía de Estados Unidos en un solo año y tú tomas para Cuba 6 años. Estados Unidos no es el yuma, esto es la llama. Que poco conoces lo profesional que son los policías de Cuba. Nuestra policía no funciona así. El uso de arma de fuego es para momentos límites y muy bien argumentados. Eso lo saben hasta los delincuentes aquí. Eso, 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 eso. Pero sigamos con la entrevista, familia. Escuchen esto. 79 muertes y desapariciones en esta categoría, atribuidas al Estado cubano. En total. Ustedes tienen, cuando dice 79, que tú tienes nombre, apellido, confirmación, todo. Bueno, la confirmación se clasifica el caso según el grado de verificación de la fuente, ¿no? Hay veces que hay fuentes primarias. Muchas veces, en los últimos casos, hemos podido utilizar informes de la prensa independiente. ¿Pero qué dice ella? Que las fuentes son serias. No se pierdan cuáles son sus fuentes. Miren esto. Hay veces que hay fuentes primarias. Muchas veces, en los últimos casos, hemos podido utilizar informes de la prensa independiente dedicados a Cuba, que han hecho un trabajo excepcional porque no hay recursos para estar llamando, buscando a las familias. O sea, en Cuba no se puede hacer trabajo de campo. Ay, no, no, nos privaríamos de mucho, mucho dinero. ¡Es un sacrilegio, niña! En serio, esas son tus fuentes. A ver, vamos a abrir un caso y revisemos quiénes son. Ah, mira, nada más y nada menos que ciberchisme. No. No. Sí, sí, así que prensa dependiente, ¿eh, María? Todos sabemos de sobra que esta llamada prensa, la mayoría no son ni periodistas. Eso es verdad. Y conocemos muy, pero muy bien sus mentiras. Mire, para que usted vea que a esta gente le repiten la misma mentira una y otra vez, escuchemos al chibarazzi tras los acontecimientos del 11 de julio, soltando una similar. Y para ser justo, también le recuerdo que en aquella ocasión no fue solo el chibarazzi, ¡ponlo! Alex, estudio. Acaban de informarnos que tres aviones sin matrícula, sin identificación, acaban de partir de Cuba. Están huyendo los esbirros. Un noticia de última hora. Camagüey fue tomado por el... ¡Para ahí! ¿Viste cómo le bloquean lo de las estaciones de policía, las tres estaciones de policía? ¿Viste cómo le bloquean la voz? Para no darle idea a la gente, porque ya la estación del Capri la quemaron. La estación de regla también la asaltaron. Más o menos la misma basura, mi gente, ¿verdad? Sí. La misma burla, repito, para aquellos subnormales que permiten precisamente que todo el tiempo se burlen así de ellos. Pero ahora no se pierdan estos familias. Una vez que tienes esta información, ¿a dónde se distribuye? ¿Qué hace uno para que le hagan... para que tenga repercusión? Esa es la gran pregunta. A Chivo Cuba no tiene recursos, no tiene fondos de gobierno. Trabajamos muy voluntario. A Chivo Cuba no tiene recursos, no tiene fondos de gobierno. Trabajamos muy voluntario. ¿Ustedes escucharon cómo dice ella? Que no hay fondos, que no tienen recursos. A Chivo Cuba no tiene recursos, no tiene fondos de gobierno. Trabajamos muy voluntario. Claro que miente. Es que son todos iguales. Unos mentirosos y embusteros. La verdad, las cosas como son. Vean esto, familia. Observen para cuántos gran del gobierno de esclavos de Unidos aplicaron estos mentirosillos del sitio Archivo Cuba. Como lo vieron, familia. Un total de más de 300.000 dólares. Entonces, María, ¿tienes o no recursos? ¿Dónde está ese dinero entonces? ¿Te pagan o no los esclavos de Unidos? Lo he pillado. Se ha caído con todo el equipo. Y aquí queremos detenernos y ponernos serio y familia. Porque Archivo Cuba, aunque no radican en Mierdami, tienen financiamiento igual que las otras organizaciones contrarrevolucionarias a través de la ANET. Tienes toda la maldita razón. Ya hemos dicho en nuestros programas que la ANET es un instrumento que utiliza la CIA para financiar estos grupos contrarrevolucionarios. Por lo que se corrobora el vínculo del que hablamos al inicio de este programa con la CIA y, por ende, con el Departamento de Estado de los Esclavos de Unidos. Aquí, nada es casual ni espontáneo. Todo entra en la agenda del gobierno de esclavos desunidos sobre la subversión a Cuba. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero sigamos y escuchemos la misma frase del programa de Antier Familia. La muy famosa frase de los cubanos escapan. Pero las muertes en intentos de salida también consideramos que son muertes que se le atribuyen al Estado cubano porque los cubanos están escapando de una dictadura. Así que entonces, los cubanos que salen por el aeropuerto con pasaporte y visa, pero su condición de cubano no les permite clasificar como inmigrantes, entonces son los que escapan de Cuba. No, y para colmo, Archivo Cuba clasifica a los que entonces deciden tirarse al mar como muertos por culpa del gobierno. Ella desconocerá todos los estímulos que brinda el gobierno de esclavos desunidos a los cubanos. ¿Ignorará la ley de ajuste cubano? ¡No lo creo! Claro que no lo debe ignorar. Vamos, señora, hace falta que se ponga seria que hasta el narco rubio se dio cuenta que eso es un embuste del gobierno norteamericano. Si estás huyendo de la persecución, ¿cómo puede ser que un año después estés pasando los veranos en Cuba? ¿Cómo puede ser que estés viajando de seis a ocho veces al año a Cuba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! No, no, y para rematar, escuchemos con lo que se sale esta señora. Hay que hacer una distinción. Archivo Cuba habla de cifras, casos documentados. ¿Qué quiere decir? Tenemos suficiente información para crear un archivo por caso que tiene una serie de datos sobre la persona y las fuentes de las cuales se proviene la información. Lo que no quiere decir que eso refleje la realidad. ¿Qué dijo? Lo que no quiere decir que eso refleje la realidad. Lo que no quiere decir que eso refleje la realidad. Ah, pero bueno, ¿tienen o no la verdad? ¿Cómo vas a decir que todo está bien documentado? Y después vas a meter marcha atrás a decir que eso no quiere decir la realidad. Te peinas o te haces los muñitos, María del Barrio. A Mariala del Barrio le dice la loca. A Mariala del Barrio le dice la loca. Es un comentario más de boca en boca. Siguiendo con la agenda del ANLE, no podían faltar los muertos del servicio militar activo. Además de incluirlo en un archivo que nada tiene que ver y que se presta para mentir sobre el servicio militar. Pero escuchemos. Entonces, el que está al lado de él es Ernesto Miranda, de 18 años, que murió en el servicio militar obligatorio en marzo y la familia refutó el informe de que se había suicidado. Muchas veces, cuando no hay testigos, dicen que fueron muertes por suicidio. En algunos casos sí son muertes porque en el servicio militar ocurren suicidios. Por muchísimas razones, tenemos un informe muy completo sobre el servicio militar de fecha de octubre. Si van al sitio de archivo Cuba, ahí hay mucha información sobre el servicio militar y muertes y demás. Las condiciones son terribles en el servicio militar. ¿Cómo lo ven, familia? Todos son iguales. Todos dicen lo mismo. Ignoran cómo es nuestro servicio militar activo, sus condiciones de vida y la labor formativa dentro de la sociedad. Un cambio a los hábitos comunes que llevamos todos, venimos de la casa, pero sin embargo ha sido maravilloso. Para mí, como joven, es un reto para afrontar un nuevo reto. Es un cambio drástico desde la vida civil a la militar. Es una etapa difícil en la vida que se supera con creces y te hace crecer tú mismo como persona. Pero familia, ¿con qué cara María la del barrio y Cao el desguasado se llenan la boca de hablar de suicidios en las Fuerzas Armadas de Cuba, cuando en Esclavos desunidos hay hoy un aumento agravado de hechos de este tipo dentro de sus fuerzas? Y no hablamos solamente de este que le estamos poniendo en pantalla. No, no, hay más. Muchos más. Una reciente ola de suicidios se está apoderando del ejército de Estados Unidos, lo que ha llevado a la Casa Blanca a asignar un colosal presupuesto para atender la salud mental de los soldados. ¿Qué hace que los militares estadounidenses quieran quitarse la vida? El caso más reciente fue el de la soldado Ana Basualdúa, quien cometió suicidio después de denunciar en varias ocasiones acoso sexual y conductas abusivas por parte de sus superiores. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el mismo puesto militar, donde días atrás también fue asesinada la soldado Vanessa Guillén a manos de su exnovio, Aaron Robinson, especialista del ejército. En el primer trimestre de 2023, el ejército documentó 94 suicidios entre miembros en servicio activo en todo Estados Unidos. Un aumento del 25% con respecto al mismo periodo de 2022, cuando 75 soldados murieron por la misma causa. ¡Qué país! Pero familia, esta señora y su directorio son unos farsantes. Escuchen esto. Primero, de izquierda a derecha, en las filas superiores, Kevin Carlos murió bajo custodia en la presión de Cuivacán de Mayabreque. ¿Qué dijo? ¡Ha dicho! Cuivacán de Mayabreque. ¡Que aprendas a hablar, coño! Eso digo. Tras recibir una brutal paliza a manos del subdirector de la prisión y está el nombre en el archivo. ¡Centira! Por ejemplo, muertes, nosotros documentamos todas las muertes en prisión que se conocen. No importa de qué, no importa de qué, no importa de qué. Sí, familia, como lo escuchamos, muertes de presos, pero de cualquier causa. Pero qué imbécil. Bueno, vamos a seguir escuchando las estupideces que dicen. Y a veces nos ha pasado que se ha reportado un caso, que han denunciado a las familias de un desaparecido. ¡Que aparece, que aparece, que aparece! Eso me suena. Me suena. La casnicería que el régimen castrista tiene en los centros de instrucción, sobre todo en Villa Marista. Escúchenme bien. Los están sacando por detrás. Los cadáveres los están matando. Los cadáveres los están matando. A los niños, a los niños jovencitos, los quieren obligar a que se retracten. Les cortan las orejas delante de los otros. Les cortan un dedo. Es un terror implantado por especialistas en la tortura. Están sacando orejas. Están haciendo enterramientos flanguestinos. Tremendo. Sé que puede mover a la risa de algunos, llenos de errores, de informaciones imprecisos. Bolas le dijo a alguien que le dijo a alguien que le dijo. Están matando los cadáveres. En fin. Pero familia, estos son tan farsantes, pero tan farsantes, que nadie los toma en serio. Bueno, tanto es así que hasta ellos mismos lo reconocen. Sin embargo, es frustrante ver que al mundo como que no hace caso, no toman esto en cuenta. Y a mí me sorprende que también los activistas de derechos humanos y otras organizaciones con recursos no le den más atención a esto. ¿Cómo es posible que sigues publicando tus videos si todos te ignoran? Pero a pesar de la guerra mediática contra Cuba, a pesar de las presiones que reciben los organismos internacionales por entidades como esta para manipular y distorsionar la realidad de Cuba, nuestro país sigue ganando terreno con la verdad y la interesa de un pueblo entero. Y así lo reconocen también estos dos parásitos. No, y encima no solo se pasean por el mundo como si nada, como lo han hecho siempre con total impunidad, sino que las relaciones internacionales de Cuba se han mejorado. Cuba recibe más ayuda, más apoyo internacional, más credibilidad que antes. Cuba está electa en los consejos, en las comisiones ejecutivas de muchísimos organismos de Naciones Unidas, etc. Es una cosa insólita. Cuba seguirá luchando, Cuba seguirá luchando, el odio solo nos quita tiempo para amar, y como existe paz seguimos ganando. Cuba seguirá fundando, Cuba seguirá luchando, el odio solo nos quita tiempo para amar, y como existe paz seguimos ganando. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieren de su servicio y de su esfuerzo. Hasta la vista compay Vienen las yeguas Las yeguas Tú les veras con la papaya ¡Llevo a camión! 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 Fue lo que siempre estuvo presente, se viste de ejemplo pa' el mundo y el continente, hombre de acero que siempre dio el pasaprente. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarás, comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarás, comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuarta. Tienes que alcanzar la vez, con tu cuarta. Adiós, Karen. ¡Acoma! ¡Puede el corazón! Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha, escucha, que sí, que tienes que ir, que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Hinchate. ¡André!